Hola En este gameplay vamos a terminar los niveles más difíciles de estos videojuegos que aparecen en anuncios Ok chicos, ya estamos acá nuevamente en este juego que reúne muchos videojuegos de anuncios Y la otra vez nos habíamos pasado un montón de niveles y quedamos con el IQ en 67 Y dije en aquel video que si le daban mucho apoyo, iba a terminar todos estos minijuegos por completo De todas formas, quiero ver algo en el menú principal Porque hay un montón de cosas más, ¿esto qué es por ejemplo? Spin, ¿qué sería esto? A ver, spin ¿Me dan alguna skin o algo por el estilo? ¿Eh? ¿Un título? Gentleman Titular plate Ah, esto es para tener básicamente esto de por acá Ahí lo elijo, excelente Ah, se pone todo acá, bueno, básicamente no sirve para nada Pero bueno, vamos a los minigames Y yo creo que vamos a empezar con este, que me había entretenido bastante Habíamos dejado en el nivel 20, igual nos quedan... Uh, pero son un montón de niveles Bueno, vamos a ir haciéndolo de a poco Nivel 21 Ok, este soy yo y básicamente tendremos que llegar hasta lo último Creo que primero en principal voy a dividir por dos Luego voy a dividir por dos nuevamente Tipo, primero lo negativo Ahora voy a agarrar a todo lo positivo Por acá, ahí ya vamos a tener 43 Que me sirven especialmente para matar a este Creo que voy a... ¿Qué puedo hacer? Sí, voy a dividir por tres a lo último Primero hacemos así Luego por acá Seguimos por este lado Ya no voy a ganar las tres estrellas por pensar demasiado Vamos a matar a este tipo Y luego dividimos por tres porque va a ser lo último Y no nos afecta en nada Básicamente Nivel completado Gané nada más dos estrellas por haber pensado demasiado Y pasemos al siguiente Vamos a intentar hacerlo con un poco más de velocidad Por así decirlo Eh, vamos a multiplicar por cinco Luego vamos a restarnos 16 Bueno, en realidad es lo mismo Tipo, no altera el orden Porque... ¡No! Primero tenía que matar a este ¡Ay! Se alteraba el orden Vamos a intentarlo de nuevo Por acá Luego voy con este Tenemos 88 Y menos 16 No nos va a afectar tanto, la verdad Ahora sí, esto no tiene un orden muy claro Sinceramente ¿Puedo multiplicar por dos? ¡Ah no! Sí, tengo que multiplicar por dos a lo último O ahora mismo también, en realidad Tipo, me alcanza de todas formas Porque este tiene 200 puntos para matarlo, no más Sí, me voy a alcanzar de todas formas Podría tener más puntos, pero da igual Pasemos al siguiente nivel Por acá vamos a sumarnos 20 Luego sumarnos 20 Por ahí mato a este de 24 Así sumo la mayor cantidad de puntos posibles Antes de multiplicar Multiplicamos Y por último nos quitamos los 50 puntos Ya que tenemos una banda Ahora, ¿qué puede llegar a pasar acá? Primero me voy a dividir por dos Porque si no me van a quitar muchos puntos después Matamos a todos los posibles Y al último nos multiplicamos por 5 Ahí está Ahora este Y por último el de 32 Que, a ver, sí Ojo, ahí estamos Llevo a 5 Sí, sí, llevo a 100 Ahora me multiplico por 5 Y alcanzo perfecto con los puntos Para matar a este Excelente Ahí estamos Chau troll Eh, primero necesitamos el más 10 Sí o sí Luego Vamos con el 18 Luego con el 32 Acá creo que tengo que multiplicar Sí, sí o sí por 5 Matar a este Y después dividirme Porque si no, no llego Matamos a este Ahora sí nos dividimos por 2 Voy a poder matar al de acá arriba Y creo que después al de abajo también Porque otra alternativa no se me ocurre Matamos a este señor Excelente Y sí, me van a alcanzar los puntos Pero perfectos Por acá Bien, bien Y listo 840 puntos chicos Eh, vamos con este de 9 Sí, con este de 9 Excelente Luego me voy a multiplicar Para que me reste por sobre la multiplicada Y tenga más puntos ya de entrada Vamos a restar Luego de restar ¿Me podría dividir? No, me voy a multiplicar primero No, creo que me tenía que dividir primero Uy, no, lo hice mal Bueno, voy con este Voy a perder rápido Porque primero me tenía que dividir No sé por qué lo dudé Claro, acá me tengo que dividir entonces Y luego multiplicarme por 10 Qué raro Igual, a ver Siento Eh, pero no alcanzo ¿Qué tengo que hacer? Me multiplico por 10 Luego mato al de 170 Luego a este Y después me divido otra vez ¿Es así la cosa? Sí, creo que es así No me queda otra Por acá Me voy a dividir Me multiplico por 3 Voy a matar a este guachín de acá abajo Y por último me agarro los puntos negativos Ahí estamos De todas formas hice un montón de puntos, ¿ven? Tengo 1800 Creo que es lo máximo que hice Y pasamos al nivel 29 Ya después cuando lleguemos al 30 Vamos a ir alternando entre juegos y juegos Creo que sí Me voy a dividir primero Lo principal de todo Luego me voy a sumar Voy a matar a este 9 Acá no tengo ninguno negativo Así que esto es libre Tipo es cuestión de lógica Mato primero al de 22 Luego al de 38 Después al de 78 Por acá Lo matamos Y por último al de 176 Me alcanzó justito Por lo tanto lo hice bien Ahora Acá es donde tengo que pensar Yo tengo 353 Eh, puedo matar a este Multiplicarme Matar al otro Y después dividirme Tipo creo que eso no me va a impedir ganar Me multiplico Voy a tener como Mil y pico de puntos Ahí lo tenemos Mato al de arriba Es lo que me estorba Y después me divido Pero ya no me importan los puntos Porque no tengo que matar más nada Ahí estamos Excelente Nivel número 30 Eh, acá tenemos que matar primero al principal Al de 8 Esto es muy sencillo Luego tenemos que matar al que tiene 17 Luego el de 19 Y luego el de 41 Ese va a ser el orden Porque no me queda otra De menor a mayor Tenemos A ver, a ver 95 puntos Sí, voy a tener que matar Inevitablemente al de 85 Acá al dividirlo Me va a dar 190 Por lo tanto Sí o sí voy a tener que matar Al de 98 Acá Al dividirlo Sí No, es dividido por 3 Uuuu No, no alcanzo Lo tengo que matar primero Y ahí me va a dar como ciento y pico, ¿no? A ver Sí, 133 Voy a tener que multiplicar por 2 Luego ir matando gradualmente Matamos a este Ya voy a tener Oh, bueno Bastantes puntos Con este otro Che, ¿alcanzo? A ver Uy, no alcanzo Uy, ¿entonces cómo es? A ver, al principio no tengo que pensar nada Simplemente lo tengo que hacer Eh, ¿y acá qué? ¿Me tengo que multiplicar? ¿Es que no me queda otra solución? Porque acá no llego si no va a matar a este Tengo que multiplicar sí o sí esto Y me da el mismo resultado Tipo, llego a lo mismo No se me ocurra de otra manera Este nivel está imposible, ¿eh? ¿Será que es imposible este nivel? A mí se me hace que sí, ¿eh? Que con 95, ¿qué hago? Acá mato al de 85 No, no, no puedo hacer nada con esto ¡Ah! ¡Tengo que matar a este primero! ¡Ahí está! ¡Listo! Y ahora lo divido por 3 Y ahora sí me va a dar el número ¡Ah! Era por ahí ¡Dios! No lo veía Les juro que no lo veía la solución Ahí está Ahora mato al de 197 Mato a este último Y luego me multiplico por 2 Y ahí lo tengo ¡No me salía! No lo podía resolver No sabía cómo era Estaba llegando a la misma resolución Una y otra vez Ahí está ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora seguimos por acá Y ya tenemos el nivel número 30 ¡Perfecto! Vamos para atrás Y... ¿Qué tal si pasamos un poco el de los autos? A ver Por acá Miren Son solamente 25 niveles Y son bastante sencillos en realidad Tipo esto me acuerdo que... Ah, bueno Ahora sí se me complicó Este primero para arriba Lo que sí... ¡Eh! ¿Qué pasó? Bueno, igual puedo pasar así Esto así ¿No hay otros botones? Ahí está Este tranquilamente puede ir para acá Esto para adelante Ahí estamos El camioncito para allá Este para el otro lado Este para el otro lado Este para adelante Y este también para adelante Y lo tenemos chicos Eh... Me haré una estrella Bastante regular Es como que no estoy aceitado en este Lo volvería a hacer Pero bueno Ya se sabe Si puedo llegar al nivel 23, 24, 25 Con 3 estrellas Esto es que se me hace sencillo En alguna parte A ver Vamos a chocar los autos Que no pasa nada Si se chocan Por las dudas Aviso para los que no saben Ahí estamos Este por acá Este por acá Este por acá Ahora este puede salir por este lado Este por este lado Es bastante sencillo ahora Por otro lado Todo con el mouse Se puede hacer con las flechitas Y con el enter Pero queda medio raro la verdad Ahí lo tenemos todo resuelto A ver si llego Y... ¡Uy! ¡No! Me dieron dos estrellas A ver ahí Por acá Esto se puede ir Esto se puede ir para adelante Dale, dale Movete Eso, eso Genial Por este lado también Ahí hacemos así Pero ven No se mueve Ese es el problema Que no se mueve Yo cliqueo No se mueve Esto lo hacemos para ahí Esto si para adelante se mueve Perfecto Y este para ahí Y este para allá Me va a ganar dos estrellas en todo Por los controles nada más Les juro Vamos a ver por este lado Tipo si yo hago así Bien Este para acá Este para este lado también Este para este otro lado Eh... Yo creo que si hago así O así para atrás Bien, ahí lo voy a poder dejar pasar Esto para este lado Esto para este otro Ajá Listo, ya lo tenemos Ya lo tenemos, chicos Este para allá Y estos para adelante Simplemente eso No se si llevo las dos estrellas siquiera Pero lo hice ¡Ay no! Llega una Hacerlo rápido está compliquete Y fíjense que Muy pocas ocasiones Tuve tres estrellas en todo esto Siempre es una Y... ¡Ey! ¡Hay un peatón! ¡Ah! Ahora tengo que tener cuidado con él también ¡Claro! Lo tengo que ir esperando ¡Uh! Complicadísimo eso, eh No importa Ya lo tenemos resuelto, eh Lo único complicado es el peatón A esto sí lo vamos a hacer con tres estrellas Porque eran pocos autos La cosa es cuando se vayan sumando peatones Por acá Ajá Tenemos este lugar Vamos a hacer así Y si lo choco Se pudre todo, ¿no? A ver, vamos a ir sacando estos autos De pasada Mientras no puedo hacer nada Genial Porque hay dos que se tienen que ir por ese lado ¡No! ¡Uy! Sí Si lo choco se muere todo A ver, a ver, a ver ¿Puedo pasar por ahí? No, me deja muy poco tiempo A ver si avanza ¡Perfecto! ¡Uh! Pero al ras Eh Vamos a calcularle que ya voy a poder pasar ¡Bien! Esa mecánica de que hay que calcularle Complica todo La verdad que complica todo Porque una vez que lo chocás Tiene que hacer todo de vuelta Casi, casi tres estrellas Nivel 17 Me está entreteniendo ahora el de los autos Miren, este es el primero que tengo que dejar ¿En serio lo choqué? Dale, loco No te choqué tanto Ahí Vamos para allá A este vamos para allá Este para acá Este para acá Perfecto Ahí lo estamos haciendo bastante acelerado Este para este lado Y este para acá ¿Listo el pollo? ¿Tres estrellas? En efecto Tres estrellas pero al ras también La verdad que sí me entretuvo este juego ahora Antes lo había jugado Y como está bastante fácil No sé, no me entretuvo tanto Acá Perfecto con este Este le voy a dar paso Hacemos así A este también le voy a dar paso Pasemos todo Pasemos todo dije Este por acá Este para arriba Este para abajo Y este A ver si me deja pasar el peatón Sí, yo creo que ¡No! En el último Este para allá Para allá Y listo Este era el último Nivel número 20 Adentro Y me quedan solamente 5 Che, yo los completo esto Rápido Ahí hacemos así Así Ah, ya veo donde está la dificultad Está en este Tengo que hacerlo rápido Para que pasen Esto para ahí Esto para arriba Ahora como que le agarré la mano A los controles me parece Aunque lo estoy buscando como un poco, ¿no? Pero bueno, ya está ahí Lo hice Pero en este Ram, fíjense en esto 23 segundos Y el mínimo era 30 Imagínense Vamos con el nivel 22 Ya veo un montón de soluciones Por acá Este por este lado Este por este otro Acá tenemos el camión este Que se tiene que mover rápido Para que el peatón este no moleste Esto por acá Esto por acá Esto por allá Y ahora este va a poder pasar Este también Este Lo hacemos así Y ahora pueden pasar todo No me gano las 3 estrellas Porque no sé Pero lo hice Di muchas vueltas tal vez Eh, bueno Este sí que está complicado Ahí Bien, listo Ahora este por acá Y ahí voy a poder destrabar el tráfico De este lado Va a estar mucho más sencillo Este por allá Este por acá Estoy atento a este de arriba Para que me deje pasar el camión Tipo ahí Perfecto Y ahí voy a poder sacar un montón de autos más Este si me lo deja pasar Estaría pero buenísimo No, y lo choqué Miramos Ahí estamos Este va a pasar Así avanzan las cosas Y listo Ya se fue el peligro me parece Creo que no hay más Ahí estamos Eh, todo esto va a fluir de alguna manera En la medida que haga todo esto Y este lo tengo que mover para adelante Este para adelante Esto para arriba Ahora esto lo tengo que mover para acá Eh, no, tengo que mover este en realidad Y ahí ya me va a dar paso a todos estos Di muchas vueltas ahí a lo último Pero ya tenemos el nivel este Que era uno de los últimos El nivel 23 Solamente nos faltan dos Y ya completamos todos los minijuegos de estos Eh, 55 a 50 segundos Bueno, ahí se entiende un poco más la diferencia Pero, uy, qué complicado Uy, la cantidad de autos que hay No lo puedo creer Encima hay un montón de peatones Miren esto Mal, mal, mal Este por acá Encima algunos parecen como espacios vacíos Pero no lo son Este por este lado Está muy fácil atropellar un peatón Eso es lo que sucede A este le puedo hacer esto Eh, ven A veces necesitamos espacio A este no se puede ir para adelante Pero este sí Y a este camión va a ir para adelante Este también para adelante A este lo dejo pasar así Este, uy, no me lo deja pasar Ok Entonces este para atrás Este para atrás Para adelante Este Tengo miedo también de tirarlo para adelante Pero creo que ahora voy a poder Y, uy, no, no voy a poder Este me tiene que dar mucho paso Bien Ya está No ganamos las tres estrellas Pero lo estamos pasando muy bien La cosa es no chocar a los nuevos peatones ¿Sí? Es que acá, ven Tenemos este lugar Ah no, este lugar para allá Y me queda el último El último auto Que, no sé Estoy calculando bien Pero me parece que tiene que ir Para todo para arriba A ver ahí Decime que sí ¡Vamos! ¡Uy, Joto se dio vuelta! Ese era el más complicado Si les llegaba a errar a eso Les juro que no sé si lo volví a hacer ¡Ay, lo que va a ser el último nivel de esto! Dios Lo voy a hacer ahora Porque ya estoy aceitado A ver ¡Uy, no! No, re complejo Mal ¡Ay, va a ser una pesadilla todo esto! Va a ser una verdadera pesadilla Este para atrás Este para atrás Genial Este para adelante Bien Ahí ya tenemos un montón de cosas Este por acá adelante Ahora vamos a mover esta, ¿sí? Y yo a este lo voy a mover después ¡Ahí estamos! Excelente Esta también lo voy a mover ¡No! Mira con qué se choca Bueno, este para adelante Y ahora cuando este se vaya bien del todo para abajo Lo voy a mover Ahí está Este para atrás No se puede mucho Este para adelante Mira, se puede ya De acá Yo si corro este para este lado No puedo hacer mucho Pero si lo corro para acá abajo Voy a hacer así Que este vaya para abajo Este para el costado Y el camión vaya para allá Ahora puedo liberar por este lado A este también se puede ir por adelante No, no se puede ir para adelante A este sí que se puede ir por adelante Ahí A ver este camión también A ver si llega ¡Iy! Bastante, bastante bien Por acá Por acá Por acá Este camión se puede ir Hay que mover Hay que chocar Para poder hacer las cosas Esto también para adelante Miren ustedes Este para atrás no pasa nada Ahí este que se vaya Este para adelante no me molesta Y este Uy, bien, bien A ver esto Por allá Ya se va Este también se va ¡No! ¡No! Ay, lo tengo que reintentar No te la puedo creer Dios mío Ay, me está estresando un montón Porque miren Por ejemplo Acá tengo que pasar este camión Y está complicado Porque estos se dan vuelta Cuando quieren Eso se puede ir para adelante A esto no se va a chocar Con el camión A esto lo tengo que hacer muy bien Ahí ¡No! Estoy hace un montón Haciendo este nivel Ya más o menos me lo sé De memoria Estoy seguro que voy a sacar Las tres estrellas Simplemente por lo que estoy haciendo Voy a tratar de llegar Más o menos al nivel En el que estaba antes Voy a hacer pasar este Que está por este lado A este lo voy a hacer chocar Para allá A este para acá A este para adelante Y ahora voy a poder salir Con este que me estaba molestando Esto para adelante Esto para atrás Todo para atrás Este lo vamos a dejar pasar Menos mal que pasó Perfecto Que pase uno Y que pase el otro Este para adelante Este para atrás Ahí tenemos todo esto Y ahora tenemos que pasar Todo el resto de autos Esto es todo para adelante Y ahora vamos a poder pasar bien Y bueno Ahora para hacer Una seguidilla de tiros bueno Lo que tengo que tirar ¡No! Uy menos mal Menos mal Ok Tiene que ser este primero Este segundo Este tercero ¡No! Menos mal Tiene que ser una seguidilla totalmente Así Decime que llega Decime que llega Decime que bien Los tengo que tirar de esa manera Me quedan solamente estos chicos Tiene que ser seguidilla por acá Y esto por allá Sin que se den vuelta No, ya se den vuelta Cuando se vaya uniendo Ahí yo creo Vamos para allá Decime que sí Decime que sí ¡Bien! Lo hice Lo hice con tres estrellas encima Al último nivel No te la puedo creer que lo hice Dios mío Qué complicado que se volvió Miren ustedes el loro que me gané Perfecto chicos Todos los niveles completados de este Ahora ¿Cuál seguimos? Este también me entretenía bastante Pero ¡Uh! ¡No! Esperá No sabía que eran tantos niveles de este ¡Uh! No Bueno No lo voy a completar evidentemente Ya completé el de los autos Vamos a hacer un par de estos también Pero no sabían que era demasiado Fíjense A este le tiro la piedra Y ya está ¿no? Es que son muy fáciles estos me parece ¿no? Mmm Acá tenemos este A ver ¡No! Lo hice mal Así Vamos a ir tirando la segunda piedra Y a este lo vamos a hacer avanzar Para mirar la coordinación estupenda que tuve Eh Yo creo que si hago así A esto lo hago así Cae la piedra esa Saco esto Y Yo me saco esto ahí Y ahí van cayendo las dos piedras Ah Pero caen al mismo tiempo Hay que pensarlo un poco más entonces Porque si yo hago así Van a caer dos piedras Una se rompe y la otra no Yo hago así No pasa nada Pero si hago así Se le cae la piedra ese Ahora tengo que hacer que avance Y cuando venga Toma Hay que pensar un poquito nomás El nivel 15 ¿Qué es esto? ¿Se pelean entre ellos? Sí Se pelean entre ellos Y acá se hace extremadamente fácil Porque lo mato Ah sí Lo maté a los dos Pensaba que no Este que se vaya a asesinar a todos Perfecto Luego podemos hacer así Que se caigan Y esto que se haga así No se puede Ok Tendría que haber quitado esto a mitad de camino Me parece Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Perfecto Ahí este lo mata Este hacemos así Y a este ya mientras lo está matando Perfecto Ahí se le cae la cabeza Es lo único que teníamos que hacer Nivel número 18 ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Ah mirá What the fuck? Claro Eso si no me mata Ustedes me dirán si quieren que hagan toda esta parte de niveles Yo acá no sé si voy a hacer todo la verdad Porque son muchísimos Así y así Y una vez que se vaya para este lado Ahí tiro todo Perfecto Y cuando me vaya a atacar Bien Lo hice Y acá es fácil Este que se mate con este Este que se mate con el otro Y a este lo voy a matar a los dos Ah no Podría haber hecho lo siguiente No Acá está mal Voy a hacer así Perfecto Ah ese se cayó Listo ¿Y este lo mata? No Ah sí lo mata Lo mata lento pero lo mata A ver Vamos entonces a esto de ser rico Que es como lo más esperado Son 25 niveles nomás Este tenía que hacer clics para sobrepasar los niveles Pero fíjense que acá arriba hay muchas cosas No sé si hay más plata o no Uy me envenené todo No sé si era más plata Me parece que me metí en un lugar que no debía Pero bueno me parece que también es más fácil Ahí está Uy no me agarré lo otro Ahí está Voy a hacer normal chicos Voy a hacer normal Aceitándome me salió esto nomás Fíjense que ya fui celebridad yo Pero bueno Normal está bien Vamos al nivel número 17 Y acá veis cuando está esto tan cercano a las vallas Me pone un poco nervioso Pero lo puedo subir Solamente lo tengo que agarrar Y una vez que lo agarro Ahí suelto el click Pero bueno ahí no lo hice Ahí estoy bien Yo mantengo el click Perfecto Y acá creo que voy a hacer así El estudio me va a dar dinero Así que vamos con el estudio Perfecto Me caigo No mirá donde me caí Dios mío Soy rico ahora Perdí un montón de dinero haciendo eso Bueno no importa Rico Ya vamos avanzando en el nivel de riqueza Lo estoy haciendo mal La verdad que lo estoy haciendo mal Lo tendría que hacer mejor Pero ahí estamos Y acá sí Me gustaría duplicar el dinero Que está por allá arriba De la opción Vamos a ir por arriba Con el estudio Lo vamos a duplicar Excelente De acá antes de caer en la lava Vamos haciendo así Vamos a caer en la plata Vamos a ir al tema de estudio Vamos a saltear la lava Y una vez que salteamos la lava Seguimos avanzando Para agarrar más dinero Vamos a agarrar estudios Para aumentar un 100% Y yo creo que Mucho más que esto No puede hacer de puntos La verdad Ahí llegamos a nuestra casa de ricos ¿Podrá ser más? La verdad Mire 1200 puntos Tenía que hacer Le hice 500 Una estrella sola Oh Acá hay muchos niveles A ver acá arriba Es como trabajo Acá seguimos acumulando dinero Vamos a agarrar Bien el borde Perfecto Vamos a trabajar Agarramos lo último Y nos llevo a las 3 estrellas Pero estuve mucho mejor que antes Pasamos el nivel de rico No me fijé en eso Porque ni siquiera se ve el dinero Sí Pasamos el nivel de rico Oh Terminamos con 2 mujeres Y un caserón Tremendo ¿Cuál le digo que prefiero la casa de rico? Esta no me gusta tanto Nivel 21 Uh pero esos conos Que onda Hacemos así Bueno ya perdimos Vamos a reiniciar el nivel Porque quiero empezar desde cero Ahí estamos subiendo Ahí estamos Vamos a saltar los conos Ahí de a poquito Excelente No 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 puedes hacer eso Eh Trabajar Eso es bueno Y vamos a intentar agarrar el dinero Que está por encima de esta pared Perfecto Bueno algo me choqué Pero tenemos 3 estrellas Y fuimos hasta el nivel de celebridad Que es el que estuvimos anteriormente Excelente chicos Casi casi nos fuimos más arriba Pero estamos bien Y estos son pinches en el piso Eso que soy pobre todavía Me están haciéndola muy complicada Perfecto Agarramos la plata Porque si no lo podemos pasar Pongo fajo Pongo fajo Pongo fajo Y listo Creo que voy a llegar a las 2 estrellas nada más Porque está muy complicado Duplicamos Y casi casi 3 estrellas Eh Llegamos a celebridad nomás Me gustaría por lo menos en el último Hacer la máxima puntuación posible A ver Seguimos por este lado Nivel número 23 Uy cada vez más complicado Miren esto Tengo que hacer como un salto Para agarrar los dólares O los euros No sé que son Voy a No 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 Eso no lo voy a permitir Perdí el 100% de mi dinero Acá lo que es complicado Es el tema de No perder a la primera Acá vamos a ir a la vacuna No sé si estoy haciendo el máximo puntaje Pero lo estoy haciendo muy bien Vamos a seguir haciéndolo De esta manera brillante Excelente Y acá que tenemos Plata por encima de los conos Plata por encima de esto Que no lo gané Ahí Decime que sí No ese no lo agarré A ver si llegamos al último nivel Decime que sí Ay casi No te la puedo creer Casi casi llegamos a lo último Esto lo tengo que reiniciar Para intentar llegar al último nivel A ver Lo quiero volver a intentar No sé Lo tengo que volver a intentar desde acá Es que lo más difícil es el principio Me parece a mí Y después agarrar Los fajos de billetes Que están por encima de las trampas Bien Ahí estamos perfectos Ya agarramos la vacuna Tenemos nivel celebridad Y acá lo que tenemos que hacer bien Es agarrar estos billetes Que ahí No 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 Ahí Perfecto Y listo Ya tenemos un montón de billetes No sé si son los Ah nivel celebridad Ahí está Me llega al último A ver Pasamos esto Pasamos esto otro No creo que haya llegado A la última casa yo eh Oh mire Pero What the fuck Miren esta mansión Ah pero llegamos a ser 100% ricos eh Bien bien Para las tres estrellas Tenemos que hacer puntaje perfecto Básicamente Pero bueno No pasa nada Tenemos que ir a lo último Perfecto Al trabajo Caemos Agarramos lo máximo posible De billetes A ver si podemos llegar al último rango No ahí me choqué Ahí no creo que llegue a lo último Trabajo Perfecto Vamos por acá Oh dios mío A ver Trabajo otra vez Por este lado No hay nada por encima Pero Apenas caigo Seguro hay algo Si ahí agarré algo Y terminé en el último nivel También con tres estrellas Ahí tenemos nuestras mujeres Que se yo La limosina La casa Y esta chica Es como una admiradora Una esclava Que sería What the fuck Que raro no Ya estamos en el nivel 24 Con tres estrellas Fíjense que estos dos Me costaron más Y el nivel 25 ¿Lo podemos hacer con tres estrellas? Vamos a comprobarlo Agarramos todos los billetes posibles Y acá vamos para arriba Acá vamos para arriba de vuelta Por acá también Nos tiramos Hacemos para arriba Agarramos trabajo Ahora agarramos la vacuna Ahora agarramos el estudio Nos vamos para abajo Tenemos que agarrar la vacuna nuevamente Que va a ir por este lado Y tengo que ir a agarrar el trabajo directamente Porque sí Ahí estamos Llegamos hasta el último nivel nuevamente Lo que si no agarré algunos fajos Y por eso capaz que no llegué a la tercera estrella Pero básicamente Nos vamos a una mansión Chicos Bueno básicamente Completé todos los niveles De pasar de pobre a rico Me gustó bastante esto Fíjense que me ganaste el logro Y podemos hacer los niveles de esto Color Lab Chica acá son 50 De verdad Ahí tenemos la científica esta Que duda de nuestra capacidad Yo la verdad que no dudo para nada Vamos al verde con el verde El rojo con el rojo Lo que pasa es que es muy lento El tema de cliquear No se puede hacer muy rápido La verdad Lo tenemos que hacer muy pausado Y ahí estamos A los tres colores Se ríe ella Tira corazones Y listo Tres estrellas Porque dice rápido Supongo que también es por los primeros niveles ¿Qué tal si jugamos a nivel 35? Es muy... ¡Oh! Y bueno Ya veo que es más complicado Hay más colores Todo A ver ahí Hacemos así Este Con este Perfecto Ahora los rosas Va a ser muy sencillo Porque acá lo vamos a completar todo Podemos hacer así Lo tenemos en el amarillo libre Vamos a tener uno libre también Por acá Y bueno Tampoco fue tan complicado Fíjense que lo estoy haciendo bastante bien Ahí está Y el último nivel por acá Todos estos colores hechos A ver voy a poner una seguidilla De cómo completo estos niveles Porque realmente se me está haciendo muy sencillo Pero quiero tener más o menos el juego todo completado Parece que lo actualizaron Y pusieron más niveles Porque creo que había menos Estaría bueno igual que menos niveles Y más minijuegos ¿no? Acá también estamos completando este nivel Estamos a punto realmente Perfecto Nivel 17 ahí Nivel 18 creo que era más fácil que los fáciles Incluso le diría que este juego es tan sencillo Que el nivel 50 Lo podría hacer sin entrenamiento Tipo a ver ahí Oh Bueno 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 Creo que ahí ya perdí No, no perdí todavía Bueno no sé si lo puedo hacer A ver vamos a intentarlo Esto no tiene el mismo color What the fuck Ah Mirá vos Hay colores diferentes Bueno en este sí que está complicado Hay algunas resoluciones por estos lugares Este lo puedo hacer así Y este lo puedo hacer por acá Este por acá Este por este lado Bien este me queda vacío para hacer así Ahora me queda otro vacío más Creo que llego a las 3 estrellas A la primera de verdad Hacemos acá Este lo pasamos para este lado A este otro lo pasamos para acá Y ya tendríamos el nivel completado Pero no con las 3 estrellas Pero casi chicos Fíjense lo que fue esto Y a la primera eh Sin entrenar con todos los demás niveles Ok Voy a hacer un par más A ver si puedo llegar a completar las 3 estrellas Con más entrenamiento Acá lo hice mal ¿no? Es que son más difíciles estos niveles Tipo de pensar rápido Eh Vamos a hacer así Igual sí Siguen siendo sencillos Una vez que te destrabás del principio Ya lo otro es muy fácil Ahí lo tenemos 3 estrellas para casa Estamos haciendo una seguidilla De 3 estrellas por este lado Intensa Bueno así Y listo Nivel completado Como pueden ver Por este lado Este lo veo un poco más complejo Que los otros Pero de todas formas Ya se está resolviendo solo Vale miren con el tiempo que gano Se dan cuenta Miren por lo que paso La tercera estrella Y no lo hago más rápido Por un tema de que bueno Esto tiene que hacer toda la animación Pero miren La diferencia entre el límite De las 3 estrellas Y esto Vamos al nivel número 23 Que bueno Como pueden ver Ya me lo estoy pasando Muy easy Por las dudas Estoy practicando Para llegar bien al nivel 50 A ver si me lo puedo pasar del todo Ya me lo pasé Pero no me lo pasé Con 3 estrellas A eso es a lo que voy Vale miren con el tiempo De sobra que gano El nivel 24 Pero es impresionante Ahora vamos a intentar El nivel 49 Uy pero si Se ven todos complicados En el nivel este De todas formas Fíjense Que se hace Se puede hacer solo casi Este lo puedo meter para acá Este por este lado Ya lo completamos Ahora completamos el rojo Vamos a empezar con el rojo Y lo completamos En un plif plaf Y ya esto Como pueden comprobar Se está haciendo solo Miren boquita Ahí se va boquita Este por acá El naranja Tiene que venir para este lado Y no puedo creer En el tan poco tiempo Que lo hice Fíjense Nivel 49 A la primera que lo hago Ya está Nada estoy preparado Para cualquiera Creo que el nivel 50 Lo voy a pasar así nomás Vamos a hacerlo de vuelta Es que al principio Es como que me impresionó Demasiados colores Acá ya lo hice medio mal Pero no Es que me había quedado pensando La otra vez Lo tengo que pensar Con otra cabeza Ese es el tema Acá ponemos casi la mitad Este es el verde Casi completo Bien bien Este por acá El rosa Tengo espacio ahora Le dirá que está casi hecho Este es el que más colores Mezclados tiene Miren como casi Voy a completar el rojo también Porque me va a quedar Este pedacito Acá vamos a ir completando El verde O bueno Lo puedo haber completado Acá la verdad El rosa Lo vamos a completar después Primero priorizo el amarillo Luego el amarillo Este va por acá El rosa este va por acá Y solamente me quedaría el rojo Que eso me hace completar El nivel 50 Con 3 estrellas Chicos Muy pero muy sencillo Ya está No vamos a hacer más niveles de esto Porque es en vano De todas formas Si quieren que lo haga todo completo Bien bien completo el juego Porque ahora parece que me agregaron niveles Y no sabía Dejen su like en este video Y su comentario Pidiendo que lo haga Porque ya estoy haciendo la segunda parte Y por qué no la tercera A ver ¿Qué modo de juego nos queda? Este dijimos que hay un montón de niveles Que no lo vamos a hacer Pero podríamos hacer alguno Que otro más ¿Qué es esta bomba? Pasa que hay muchos niveles tutoriales Me parece a mí, ¿no? Yo tengo que activarlo Ah La va a tocar y se explota Bueno A este lo vamos a hacer así A este vamos a hacer así Y a este que explote con la bomba Cuando me vaya a atacar de esta manera Tux ¡Ay no! Me morí con él Entonces ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a explotar con una bomba A este perro Luego que este se vaya con ese Y una vez que está por este lado Le va a explotar la bomba Porque le toca los pies Y ahí yo voy a buscar el tesoro Acá puedo tirar a los perros Uno se explota A este que mata a otros perros Que vaya hasta el último Aunque ¡Ah! Ya veo la dificultad Ok Que me mate el perro Ya está Esto tiene que ser así Así Esto para acá Perfecto Y ahora lo último Vamos a tocar esto Ahí va Listo Ya está todo completado Que vaya a buscar el tesoro Yo debería hacer así Que lo vaya a buscar acá Luego cuando vaya a buscar al otro Que vaya para este lado La catapulta puede matar directamente a este tipo Y yo no tengo que hacer absolutamente nada con las bombas Acá tenemos un montón de trolls Vamos a hacer así Así Acá La bomba que se mate a todos estos Bien Y yo quedé completamente libre Una bomba quedó sin explotar Y todos quedamos felices ¿No? Ahora 27 Este tiene que ir a matar a los lobos Primero principal Si no no puedo hacer nada Ahora hacemos así Y que a este le caiga la cabeza Y yo voy a buscar el tesoro Bien pero bien Yo supongo que niveles más adelante Me van a dar más cosas Más mecánicas para entender Acá tenemos este que va a matar a los lobos Y una vez que va a matar a los lobos Creo que voy a hacer así No ¿La ballesta lo mata? Sí La ballesta lo mata Y a este lo mata la bomba Y yo voy a ir a buscar el tesoro A ver Nivel número 29 Esto que se maten entre ellos Eh Luego tenemos esto otro Vamos a tirar a los otros trolls A ver Ahí Creo que ahora si hago así Ajá Ese no hace nada Y este no hace nada Medio raro todo Eh bueno Voy a suicidarme ¡Ah! ¡No! ¡No me suicido! ¡Se flotó solo! ¡Oh! Menos mal Yo me voy a tirar para el otro lado encima Básicamente se resolvió solo ese Yo creo que vamos a liberar a la bestia Que se maten entre ellos Sí Pues le estoy haciendo el caminito Primero va con este Luego va con este Una vez que le pega Se cae Que le pega este Que le pega este otro Este Que lo vaya a seguir por acá ¡No! ¿Me mató a mí? ¿Qué? Entonces esto primero que se caiga Ahí hacemos así Ahora hacemos así Así Esto por acá Esto por acá Y la ballesta lo va a matar directamente Perfecto Ni siquiera fue necesario usar la bomba Nivel número 30 completado entonces Y creo que no nos quedó ningún minujuego pendiente A este lo pasamos casi todo diría Porque bueno pasé el último nivel A este sí que lo pasamos todo Al de los autos también sí que lo pasamos todo A este Bueno son 50 niveles Pero también lo pasamos hasta el nivel número 30 ¿Qué tal si vamos por ejemplo a nivel número 48? ¿Sucede algo? Uh bueno Se volvió re complicado mal Yo creo que primero voy a quitarme los 500 ¿No? De los 500 Divido 2 Divido 2 O multiplico por 5 primero No divido 2 93 Divido 2 Y multiplico por 5 Yo creo que algo se hace Pasa que acá como hay más profundidad Después no sabes si lo hiciste bien o mal Ahí matamos a este Y lógica me dice que divida por 2 Pero no lo voy a hacer Voy a matar a este otro Tenemos 800 y pico Que si lo divido por 2 no me va a alcanzar Así que primero lo mato Divido por 2 Y después multiplico por 3 Me parece que es óptimo Divido por 2 Y multiplico por 3 Bien Tenemos esto Si lo divido por 8 No me alcanza Yo primero me voy a comer los 1000 Primero que nada Me voy a matar a este Y acá tengo todo negativo Que onda Yo creo que me divido por 8 No pero dividir por 8 es una locura Me quedo con 200 No hago nada con esto Que si no hacía nada yo Bueno si es bastante avanzado este nivel la verdad Yo creo que si Primero tendría que quitarme los 500 de entrada Y después dividirme por 2 todas las veces que sea necesario Porque si acá me multiplico por 5 voy a hacer 500 500 600 700 Después me divido por 2 voy a hacer aproximadamente 250 Estoy haciendo los cálculos redondeadísimos Y después me divido por 2 otra vez y quedo peor Si yo me divido por 2 ahora Si creo que 93 Por 5 voy a quedar como más o menos en 500 Si yo creo que la opción es esta Ser así Dividirme por 2 Bien Quiero en 232 Por lo tanto voy a poder matar a este Creo que debería haber hecho otra cosa Bueno a ver ahora me divido Vamos a ver si lo puedo hacer de todas formas Me multiplico Mato a este Mato a este otro Mato a este Mato a este otro No sé bien que estoy haciendo igual Multiplico por 2 Estoy tratando de conseguir el máximo número Luego me resto 1000 Porque no me queda otra O primero me debería haber dividido por 8 me parece No sé Ahí lo estoy dividiendo Quedo en 600 y pico Si me hago un por Ah espera Ojo eh Si me hago un por 2 Estoy en esta No 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 sirve esto Porque este tiene 5000 de vida Uy en la que me metí chicos En la que me metí No lo voy a poder hacer a esto Y ahí me queda el diablo este bailando Mirá como baila Mirá Mirá la danza para matarme Chao Si me multiplico por 5 de entrada Después me resto 500 Y ahora me empiezo a dividir por 2 ¿Quedaré más alto? Ahí quedo en 1000 Y ojo Si quedé más alto Si me divido por 2 ahora Voy a obtener muchísimos puntos en realidad Miren a este lo puedo matar Ah bueno ahora si que estoy bien Por encima me multiplico por 3 Estando en más de 1000 Bien Ahora me multiplico por 3 Yo creo que le resto A esto Voy a seguir con los mismos puntos Ahí lo hice bastante bien Claro tenía que hacer eso Divido o me multiplico Yo creo que me divido eh Si yo creo que me divido primero Ahora me multiplico Decime que me alcanza Bien me alcanza Bien 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 Ahí Ahí era Ahí era Hacemos así Ahora este lo mato Voy a tener 2000 Con este voy a tener 3000 Y si me va a alcanzar Pero de sobra para matar a ese diablito Hacemos así Ahora me multiplico Voy a tener puntos por demás Matamos al diablito Acá me puedo dividir Puedo hacer exactamente lo que quiera Pero bueno Vamos a hacer así Menos 300 Y después Dividido 2 Ahí estamos chicos Perfecto 5849 puntos Este era el nivel 48 Me fui para este nivel a pensar Y terminé todo transpirado realmente Pero vamos a hacer el nivel 50 Que va a ser más complicado todavía Yo acá lo que necesito Es primero ahorrar algunos puntitos Tipo así Esto es un por 10 Tengo que tenerlo en cuenta No ¿Qué pasó? Nada Primero lo tengo que matar Ya estoy en 15 De acá No sé No sé cuál podría ser la solución Yo lo voy a dividir por 2 Por mi lógica Luego lo multiplico Y me va a dar los números igual Ahí lo multiplico por 10 Me va a dar 70 A esto lo puedo matar Tranquilamente Pero no me alcanza para el otro arriba Ahí nos estamos haciendo A razón de 150 Bueno No lo voy a dividir Sino voy a matar al más grande Y ahora sí que lo voy a dividir Antes de matar al que tiene 16 Así que hacemos así Y ahora sí Matamos al que tiene 16 Porque si no me iba a dividir eso de 16 también Y no era la idea Ahí estamos Voy a matar al mediano Ahí tenemos 175 Me divido por 2 El último mato al que tiene este 137 Perfecto Lo voy a poder matar a este otro O lo pudo haber matado al de menos Y dividía por menos Pero bueno Ya está No es la máxima cantidad de puntos Que se puede tener Hasta esta instancia Pero bueno No pasa nada Yo acá podría matar a este Aunque voy a matar al que menos tiene Excelente Ahí voy a dividir por 2 Perfecto Tengo Ay no alcanzo Bueno Igual tengo el multiplicador De ahí lo divido por 2 Voy a seguir teniendo puntos necesarios Para matar a este Voy a tener 500 Pero 500 cuánto Mmm Se Ah ok Este lo voy a hacer así Divido por 3 Multiplico por 2 Después lo anulo Básicamente dividiendo O no Puedo haber multiplicado por 5 Porque ahí no me va a alcanzar para nada Fíjense Claro Lo debería haber multiplicado por 5 primero Dice todo bien menos eso Creo que voy a hacer prácticamente todo lo mismo No le diría exactamente todo lo mismo Pero prácticamente Listo Ya tenemos estos puntos Eh de acá era que teníamos que matar a este Luego dividir por 2 Ahí está Eh matamos a este otro Vamos a tener eh 482 Que si lo dividimos por 2 Es lo mismo Porque se anulan Básicamente Pero si lo multiplico primero por 3 Después la división por 2 Creo que va a quedar más alta Evidentemente va a quedar más alta Si si Ahí está Acá bueno Primero vamos a encargarnos de este o no Lo podría multiplicar Después lo anulo Ahí Mato a este Lo multiplico por 5 Y después lo divido por 3 Creo que ahí va a quedar A ver No No tiene sentido esto O si tiene sentido Decime que si Si Tiene sentido Último nivel Bien por 2 puntos No te la puedo creer Lo cerca que estuve todo eso Igual me costó menos que el nivel 48 Ahí estamos Básicamente Completamos el último nivel de todo esto O sea que es el más difícil Perfecto Tenemos un IQ muy alto Y si Bueno Básicamente Completamos todo lo que yo quería Así que bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Porque a mi la verdad Que me encantó Si quieren una tercera parte No se olviden de dejar su like Y su comentario Para que lo sepa Y ahora si Sin nada más que decir Me despido Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!